Hola, bienvenido a nuestras jornadas abiertas. Me llamo Xavier Marcés, soy el coordinador del módulo de Community Manager, y trato las clases de Community Manager, en redes sociales y marketing online, aquí en la Universidad de Sevilla. Aparte de eso, soy Community Manager, evidentemente, y también soy escritor. Estoy aquí para hablaros de, sorpresa, el Community Manager. Como muchos sabréis, está muy en boga, todo el mundo está hablando de Community Manager, Community Manager, todo aquí... ¿Pero qué es realmente el Community Manager? Pues lo habéis planteado, imagino, ¿no? ¿Qué exactamente? Es un tío que está... una persona que está en Facebook escribiendo, que está ahí respondiendo a la gente, que está en Twitter... Es un tío que sabe usar redes sociales... Pues es Community Manager... Es, sobre todo, una herramienta en sí mismo. Una persona, un profesional, que sabe tratar a otras personas, a otros individuos. Para ello, tiene que usar una serie de... Conferencias emocionales... Eh... Mirar mucho de lo que es la inteligencia emocional. O sea... Eh... Hoy en día... Cuantas... Cuantas veces hemos dicho... Hemos visto... Esta persona tiene un coeficiente intelectual de ciento cincuenta, 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 pero a lo mejor no se sabe relacionar con los demás. Eh... Esa persona le falta, mejor, de inteligencia emocional. O sea... El Community Manager vive de eso, de ese carisma de saber conectar, de saber eh... Vilumbrar en las relaciones sociales lo que otros no pueden. ¿Por qué? Porque Community Manager, dentro de una empresa, de lo que se trata, la principal función es ser la cara amable de esa empresa. Una cara que sepa interactuar con los clientes, con los potenciales nuevos clientes, pero que a la vez sepa interpretar las emociones, interpretar las necesidades, interpretar las voluntades, hacia dónde van a querer ir esos clientes, para que la marca se pueda adaptar a ellos, y ser más competitiva, y ofrecerles un mejor servicio. Aquí tengo una imagen del Renacimiento, de la Vinci, de... El hombre... Yo siempre he dicho que, que a lo mejor, el Community Manager es como esa concepción del hombre del Renacimiento, ¿no? Un profesional que tenía que saber de todo, hacer de todo, porque en él, a mí, se abogan un montón de especialidades, ¿no? Yo estoy hablando aquí de cómo empezaba mejor y después. Esto es un psicólogo, ¿no? Un tío que sabe hablar contigo, que sabe entender, y demás. Pero a la vez, es una persona que tiene que estar generando los contenidos, que tiene que saber generar una conversación con los consumidores, que tiene que saber de su trasfondo de marca, de empresa, de su sector, conocer de qué está hablando... Tiene que saber de todo. El problema es que, a veces, uno no puede abarcar todo. Vale muy bien, muy bonito. El hombre del Renacimiento. El que sabía de arte, el que sabía de escribir, el que sabía de matemáticas, de estructuras... Pero tú, a lo mejor, no puedes abarcarlo todo, ¿no? Entonces, hay que saber especializarte o ver en qué lugares, tú, como community manager, puedes sacar mayor potencial a tus recursos. ¿Vale? Entonces, eh... Aquí yo pongo varios ejemplos de lo que es la función de un community manager. ¿Vale? Hablamos de un gestor de redes sociales, que es esta primera, es lo que todo el mundo a primera vista suele entender, que es un community manager. Un tío que gestiona las redes sociales. El Facebook de la empresa, el Twitter, que está poniendo cosas, que está ahí respondiendo, que tuitea... Pero un community manager no es solamente eso. ¿Vale? No es una persona que se limita a compartir contenido y ya está. Es una persona que sabe, tiene que saber dónde están esos contenidos, dónde está la gente. Porque al principio, cuando esta profesión empezó, hace ya casi 15 años, eh... Cuando inició las comunidades online, eh... Sobre todo en el sector de los videojuegos online, que fueron los pioneros en este campo, eh... Las comunidades eran núcleos más o menos cerrados, porque estaban limitadas a lo que eran los foros de las empresas, los ecosistemas propios que habían traído a las empresas, ¿no? Ahí es donde surge esa necesidad de, oye, vamos a escuchar activamente qué dicen los clientes de nosotros y vamos a intentar aprovecharlo, porque como nuestro producto va evolucionando cada día, vamos a intentar hacer que los nuevos cambios sean para bien y no para mal. Porque evidentemente queremos ganar dinero, queremos conseguir nueva gente, pero sobre todo, el community manager se encarga de detener, de fidelizar, ¿vale? Con la exclusión de las redes sociales, surge un nuevo concepto, y es que el control de lo que se habla, escapa ya del ámbito que haya podido crear la empresa en Internet, sino que va a nuevas plataformas que están ajenas a la empresa, y eso, por ejemplo, es Facebook, Twitter, ya tenemos ahí Pinterest, tenemos Google Plus, Orput en Brasil, hay un montón de redes sociales en las que la gente está hablando y las empresas se dan cuenta de que había que estar ahí. Entonces, ya no era cuestión de que el community manager estuviese en la empresa aquí dialogando y tratando, sino que también tenía que estar en esas redes sociales y saber gestionarlas, saber qué tipo de conversación puedes tener en una red social y jugar no. No es lo mismo un Facebook, una página de Facebook, que una cuenta de Twitter. Evidentemente, ¿no? Dinamización. Aquí era el amigo del payasete. El community manager no tiene que ser un payaso, pero tiene que hacer que la comunidad de una empresa sea un ente vivo, que sea algo atractivo a la gente que vive. A la gente le apetezca estar ahí y hablar sobre todo de lo relacionado con la marca. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que tenga que estar, que el community manager tenga que ser siempre el que lleva todas las conversaciones y todo. Pero sí el que tiene que saber, el que tiene que ver dónde está la mecha para encender una chispa para que la gente, sin que se dé cuenta, sean ellos los que gestionen esa conversación, esa dinamización, esa generación de contenidos nuevos. Por ejemplo, los seguidores de Apple, de Android y tal, cuando crean blogs, que están hablando de temas de cine, de conseguir que el propio usuario sea el primero en dinamizar. Pero eso tiene que necesitar un detenuador, que es el community manager, que es la persona que se encarga de dar ese primer paso, de quitarle el miedo a hablar de la marca. ¿Cómo lo consiguen? Una de las opciones es la creación de contenidos. En muchas empresas, en muchos medios de comunicación, tenemos redactores, tenemos gente que se encarga de los copies, que se encarga de escribir contenidos y tal, pero muchas veces el community manager es el primero que va a tener que hacer esos contenidos. Esos contenidos pueden ser blogs, pueden ser vídeos, pueden ser concursos, toda una serie de acciones con las que asegurarnos que se siga hablando de nosotros, de explicar cómo somos, el porqué actuamos de una forma u otra, explicarlo es una forma de transmitir la filosofía de nuestra empresa, del universo de nuestra marca, porque lo que intentamos es, sobre todo, humanizar. El community manager intentó humanizar, y ya no es Coca-Cola el index lejano, sino, oye, que es Xavier Marcel, que está aquí, él habla con Coca-Cola, y Coca-Cola es, oye, es guay, pues mira, porque me están enseñando hoy un vídeo de storytelling en el que nos están narrando el proceso de producción de Coca-Cola, o de cómo desarrollaron este spot publicitario, de cómo Coca-Cola los directivos hablaban con la agencia de publicidad, y eso desarrollado vertebrado a través del community manager. monitorización, hay un montón de pantallas, evidentemente, para que un community manager pueda hacer bien su trabajo, tiene que saber todo lo que se habla de la empresa, tiene que estar controlando toda la conversación, tanto interna como externa, en cualquier medio, de lo que hablan los clientes, qué piensan, qué opinión tienen de esta nueva noticia que hemos sacado. Para eso hay que dominar herramientas de monitorización, pues aquí hay muchas, que luego hay Google Analytics, GoodSuite, o Manual, porque un community manager lleva ya muchos años, y antes no teníamos esa herramienta, y uno tenía que ir buscando los buscadores, buscar no solamente en las comunidades de la empresa, pensando en las conversaciones y tal, sino irse a los medios de comunicación, los principales webs o sitios donde se pudiera hablar de nosotros. Yo había trabajado en la industria del videojuego, pues yo estaba en todas las webs de videojuegos, controlando todo lo que se habla en los foros y demás, ¿no? Porque muchas veces la gente cuando está en tu casa no se atreve a decirte, oye, no me ha gustado el foros que has hecho, pero en cambio se vuelve a su casa y dice, oye, pero el foros está fatal, y tú te crees que a lo mejor has hecho una buena comida, te has dado un buen servicio, te crees que todo ha sido genial, y ha sido al contrario, y la gente está hablando mal de ti, por lo que tienes que saber y controlar todo eso. ¿Por qué? Porque una de nuestras principales funciones como community manager sabe reaccionar a los problemas. ¿Y cómo se reacciona a un problema? Detectándolo en el primer momento. Si tú dejas que ese problema crezca, puede pasar una tontería, sino que se ha detectado al momento, a un jodión que te pueda suponer una grave crisis, ¿no? Y aquí llegamos a gestión de crisis, que esta es, sobre todo, y particularmente considero que es la función más vital e importante que pueda tener un community manager dentro de una empresa. Muchas veces, empresarios, la gente dice, oye, ¿por qué tengo que pagar tanto por un profesional que, bueno, lo que está en las redes sociales, no? Esto, yo lo digo muchas veces, que es como pagar un seguro del coche. Tú estás, a lo mejor, todo el año pagando el seguro y dices, bueno, ¿para qué estoy pagando si yo no he tenido ningún accidente? Pues antes tienes que tener un accidente, un accidente grave para que diga, oye, ha valido la pena, ¿no? O sea, en este caso, en el tema de gestión de crisis, tener una persona cualificada, preparada, que cuando haya un problema grave, sepa detectarlo, sepa transmitirlo a la empresa, porque eso es muy importante y a veces muy complicado, saber decirle al jefe, oye, que se está leyendo parla, anda ya, oye, que se está leyendo parla y tenemos que actuar, no, yo, no, yo, o sea, ahí es, ya. Es un, es vital, porque puedes poner la diferencia entre que, eh, una anécdota que recordemos con gracia al año siguiente a haber perdido por lo mejor todo el negocio, ¿no? Eh, muchos de vosotros recordéis, eh, bueno, recientemente ha habido el caso de GoDaddy, no sé si conocéis GoDaddy, el mayor proveedor de dominios del mundo, en el que supuestamente la semana pasada, pues, un hacker, hay varias personas, una versión es que hubo un fallo de servidores DNS, otro que ese fallo de DNS fue provocado por un ataque en un hacker, pero la cuestión es que durante cuatro o cinco horas los servidores DNS de GoDaddy dejaron de funcionar. ¿Qué quería decir eso? Porque toda la gente, los millones de, los millones de clientes de GoDaddy que tenían dominios con ellos, no, no saben de hosting, sino de dominios, se quedaron sin poder usar sus correos electrónicos y sus páginas web. Eh, ¿qué había visto GoDaddy? Al instante, la persona que tienen responsable de redes sociales estuvo bombardeado. O sea, imaginaos, una empresa que tiene más de un millón de clientes, lo que puede ser eso. Pues en Twitter hizo una labor titánica de responder a cada una de las menciones y tweets que les mandaban, de estar informando en todo momento. Y sí, era un problema, pero al final la gente valora mucho cómo respondes contra los problemas. Para ello, volvemos al tema de competencias emocionales, la humildad, el saber conectar con la gente. Si tú vas con, tú eres Apple y tienes un problema y vas con actitud prepotente porque eres Apple, eso a la larga te puede costar un montón. Y más porque hay un mundo en que hay una gran competencia entre todos. O sea, ¿por qué vais a un bar y no a otro cuando la cerveza mejor está al mismo precio? Pues por lo mejor en esa edad, el camarero me sonríe, me trata bien, me siento de esto y en otro no. Pues aquí es lo mismo. Entonces, la figura comunitaria cobra tanta importancia en los últimos años porque las empresas empiezan a darse cuenta que la guerra está en los pequeños detalles que es del día a día de la psicología, del trato a la gente, que a la gente le gusta sentirse valorada. O sea, todos tenemos un día a día súper estresante, que estamos súper liados, tenemos mil problemas, tenemos mil follones y lo que queremos es estar a gusto, con todo, en todos los momentos de nuestra vida. Y cuando estamos en internet, queremos que nos valoren. Por lo mejor hemos tenido un mal día y si ahora yo tengo un problema y la empresa me contesta mal, pues ya es acumular toda la negatividad que he tenido ahora los nuevos días en eso. Y entonces te perjudica a ti, ¿no? Entonces, por eso es tan importante una persona dedicada a la crisis, ¿no? De hecho, en el círculo cierto, dedicamos una sesión entera solamente a esto y a ver 20.000 casos. Y de ahí cómo responden, han respondido las diferentes empresas a diferentes situaciones, ¿no? Y en ese caso, o sea, en ese sentido, hay ejemplos de todo. Hay gente que ha respondido muy bien a la gente que se nos dio el negocio a lo mejor, ¿no? No digo, trabajador remoto. Como un índice a tener en cuenta, cuando vosotros tengáis un contrato de lunes a viernes, ocho horas, no es de lunes a viernes ocho horas. Porque cuando uno ofrece un servicio por internet, que internet nunca se cierra, la gente espera una atención a 24 horas. Evidentemente, no se puede dar 24 horas a una sola persona, ¿no? Pero cuando son grandes cuentas, suele haber equipos de personas que, con su horario y demás, que se van turnando, ¿no? Pero muchas veces, como dice Mayer, trabaja desde casa. Desde casa, desde la playa, desde donde sea. Es una de las ventajas que puede tener el trabajar de distancia. Eso requiere una autodisciplina, requiere unos controles personales propios de saber trabajar fuera de un ámbito en el que no tengas a alguien que te esté controlando. Volvemos a esas competencias emocionales, el ser proactivo, el tener mucha iniciativa. Porque community manager, se dice en inglés que es el jack of all trades, el comodín, ¿no? Y es una persona que integra al grupo, pero a la vez tiene que ser muy independiente y saber moverse por sí mismo. Porque muchas veces, community manager suele depender del departamento marketing, ¿no? Pero los de marketing tienen unos objetivos que a veces pueden llegar a chocar con los de community manager. El marketing quiere vender, vender, vender. Y el departamento de community manager lo que quiere es retener y fidelizar. A veces el querer vender es abusar del cliente o darle información que no es, intentar engañarlo un poco para que piquen. Y entonces hay que entrar ahí un poco en conflicto, ¿no? Y para eso necesitas que si, tanto cuando estás dentro de la empresa como fuera, tener y aumentar unos canales de comunicación internas muy importantes, ¿no? Para que eso funcione bien. El tema de la comunicación interna. También os lo quería comentar porque, aunque de... Vosotros podéis pensar, bueno, community manager trabaja para los clientes, para los canales externas y tal. Pero una de sus labores más importantes es la de hacer de eje vertebrador. No solamente de esa comunidad de clientes, usuarios y demás, sino también dentro de la misma empresa. ¿Por qué? Porque al aceptarle cada una de las posibles acciones o situaciones que puede hacer cualquiera de los departamentos, él tiene que tener una perspectiva global de todo y le preocupa a todo. Tú estás, por ejemplo, con un imaginador que trabaja en una discoteca, uno es un camarero, le preocupa si se le cae una botella. Al portero no le importa si tú has roto una botella. Igual que al camarero no le importa si el portero no ha tratado mal a un cliente y no lo ha dejado pasar o ha tenido cualquier problema, ¿no? Al community manager le importa todo porque al fin y al cabo, él se va a llevar la culpa. Porque él es la cara. O sea, tú eres el escudo y rostro de la empresa con lo que necesitas hacer que todo funcione bien. Necesitas elaborar una buena comunicación interna entre todos los diferentes departamentos para asegurarte que el feedback que tú transmites, todas las opiniones, todo lo que tú has encontrado, todo lo que se habla, que tenga un efecto, que tenga un sentido, ¿no? De nada sirve que tú digas, oye, mira, viendo que la comunidad está diciendo que si hacemos esto, nos va a ahorrar un montón de dinero y vamos a ganar un montón más de clientes. O si hacemos esto, vamos, va a ser lo contrario. O conseguir, y esto a veces parece una tontería, pero es de lo más difícil, y es que el que tenga que tomar las decisiones diga, pues cogemos. Pues muchas veces cogen el lado que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que tú has cogido esto si toda la comunidad te está en contra? Pues porque a veces hay una desconexión entre los grandes directivos con lo que es la base, ¿no? La base del consumidor. Community Manager tiene que conseguir acercar esa base de la pirámide con la punta. Y conseguir que la gente de arriba baje abajo. Y que tenga una realidad actual y cercana de lo que es su producto, su marca y lo que quiere su gente. Porque al fin y al cabo queremos vender. Pero para vender tenemos que tener gente que quiera comprarnos, ¿no? Y tenemos mucha competencia, ¿no? Como ya he dicho antes, el Community Manager, ¿por qué necesita vuestra empresa o una empresa en Community Manager? Para crear una comunidad alrededor de vuestra marca. De gente que al final, si conseguís integrarlos bien y fidelizarlos, no solamente van a ser vuestros compradores. Van a ser vuestros prescriptores, lo decía en la charla de antes. Ellos van a ser vuestros principales embajadores. Pero más importante, el día que tengáis una crisis, un problema, los primeros en pelear como jabatos, van a ser vuestros usuarios. Mirad lo que ha pasado ahora con el anuncio del iPhone 5. Que están todos los fanáticos de Apple. iPhone 5 es el mejor. Los de Samsung, Android... No, el Galaxy S3 es el mejor. Esto es algo que a la empresa, a Samsung, a Google y a Apple me sale gratis entre comillas. Porque son gente que está batallando y luchando por ellos. Ellos no están pagando activamente. A menos no en todos los casos, ¿no? No están pagando activamente. Luego, sobre todo, el saber tener un equilibrio. Un equilibrio con el trato de los clientes entre... Vosotros, community manager, se debe a la empresa, evidentemente, quien le paga... Quien permite que pueda pagar alquiler y demás. Pero también con los clientes. Entonces, hay que saber ser un equilibrista entre los dos mundos. El de la empresa y el de los consumidores. Que es una de las cosas más complicadas, pero a la vez. Que más emoción le da y que mayor satisfacción puede producir, ¿no? Y, sobre todo, resolución de crisis. El ser resolutivo y el saber racional ante cualquier situación. Imaginad que mañana el diario El País publica una noticia en la que dice que vuestra empresa se va a... Que está en panca rota. Que vosotros habéis publicado un anuncio en el que habéis ganado en el primer cuatrimestre de este año 5 millones de euros y ellos publican que ya habéis perdido 5 millones de euros. Una noticia... Esto sucede. A mí me ha pasado muchas veces en empresas que he trabajado que te provocan eso. ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Bueno, que el país, el país medio nacional que lo está viendo todo el mundo. Pues tratar con el país, el saber dar la cara. Y, sobre todo, cuando la gente te quiere atacar porque en el mundo de hoy hay una cosa que se llama marketing hostil y es que empresas pagan activamente campañas de comunicación hostil contra la competencia. Es que, por muchas mentiras que te digan, nunca hay que entrar en la confrontación directa y siempre ir con los hechos. ¿Ha pasado esto? ¿Tenemos esto? No. Estamos componentados en resolverlo, vamos a tirar para adelante, vamos a dar soluciones y nuestro interés es que la gente esté contenta. Pues el community manager se tiene que centrar en todo eso. ¿Vale? Y, bueno. ¿Tenéis alguna duda sobre la figura de community manager? ¿Que os salte? 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 No. ¿Que os salte? No. ¿Honorario de community manager? Yo consigo que tiene que ser en función al volumen de trabajo, a horario. Otro factor a tener en cuenta es el volumen de una comunidad. No es lo mismo gestionar una comunidad de 500 personas o potencial de 500.000 a una de 50.000. Yo, por ejemplo, la mayor comunidad que gestionaba era un millón de usuarios. En torno multinacional noruega. De videojuegos y tal. Y, claro, no es lo mismo. Porque era... Mientras que en una situación tu puedes hacer perfectamente el trabajo de lunes a viernes, y a lo mejor un salado tal haces, pero en otra, en la de gran volumen, sabes que el lunes a domingo vas a tener que trabajar. Entonces, el problema es que hoy en día muchos empresarios no entienden que la importancia que os decía de community manager, ¿no? No, es un tío que escribe, que está haciendo un blog, que tal. Eso lo pagamos por 200 euros al mes y un cafelito. Y no. Yo creo que un community manager tiene que tener un sueldo acorde a esa función. Y, bueno, no voy a decir cifras, pero que sí elevado. Pero no sale. Mira, ¿qué proporción de empresas en España tiene? Y otra pregunta. ¿Piensas que los públicos tienen a nadie? ¿Es solamente diferente empresa o en cualquier tipo de institución? Pues, la primera respuesta no tengo datos. Ahora mismo no me acuerdo de hacer en tiempos que han ido una estadística y tal, pero no sabría decirte. La segunda depende. Depende de la empresa y de lo que tú esperes. Tú no puedes esperar lo mismo de un community manager externo que está trabajando para varias cuentas a la vez, que uno interno. que está dedicado 100% a tu empresa y demás, ¿no? Aquí entramos otra vez en el tema de los salarios. Yo mejor puedo centrarme en mi estrategia profesional. Es decir, pues tengo 5 clientes pequeños y les cobro 500 al mes, es decir, pero le hago estas cosas x, x, x y futuales... o trabajo con la empresa y gano 4000, porque es un gran proyecto, ¿no? ¿Qué es mejor y qué es peor? cada opción tiene sus contras es como todo a la hora de analizar necesito un community manager uno tiene que ver qué necesidades tiene dónde va a estar qué volumen de trabajo va a tener entonces en base a eso decir, oye, pues mira yo solamente me puedo permitir gastar 500 o 600 euros al mes en esto entonces yo no puedo tener una persona contratada para esto o en cambio soy una gran multinacional y no es que necesito uno necesito un equipo de community manager porque evidentemente es lo que les decía una persona no puede gastar 24 horas al día de un mes o 20 a un momento enfermo y bueno, ya me cortan así que bueno, a última hora ¿Cuál es la tendencia en el mercado respecto a la próxima community manager? ¿A que sea un puesto interno de las empresas o a la outsourcing o a la subcontratación? Pues aquí en España yo creo que se está dinando más a la outsourcing a la finalización aunque yo soy más proclive a que sea interno pero siempre cuando sea un caso en el que la empresa es grande que requiere más mimo porque evidentemente un outsourcing aunque sea un buen profesional no puede ni te va a dar el mismo cariño ni la misma atención porque las tendinizaciones suelen basar en X cosas o sea que vamos a hacer estos contenidos en el blog vamos a estar de lunes a viernes tal el fin de semana a lo mejor miramos una hora y tal en cambio el otro sabes que va a estar más dedicado es como todo todo tiene sus pros y sus contras y también creo que tú te quieres gastar tú puedes ir perfectamente con una iglesia por la calle o puedes ir con un Ferrari tú decís un Ferrari te cuesta más pero también lo vas a costar con un poco más y con esto terminamos gracias